Ay, dile que ya sanó mi corazón Que no me duele más su amor Que ya no lloro más por ella Ay, dile que yo aprendí bien la lección Que no me entregó otra ilusión Si es pa' sufrir de esta manera Que ya no piensa en regresar Aunque no le guardo rencor Que ya pasó todo el dolor Que sobre el tiempo le dirá Si alguien la quiso más que yo Que me hizo fuerte con su adiós Y hoy le deseo lo mejor Ay, ya no me duele más Ya te doy a olvidar Lo que te quise tanto Tu recuerdo no me hace mal Y ya no me duele más Ya te doy a olvidar Hay que morir de penas Y la vida es igual Ay, ay, ay Pero qué cosa tan sabrosa Y parame, parame, parame Y la vida es igual Ay, soy bonita y soltera Que ella no piensa en regresar Porque no le guardo rencor Que ya pasó todo el dolor Que solo el tiempo le dirá Si alguien la quiso más que yo Que me hizo fuerte con su adiós Y le deseo lo mejor Ay, ya no me duele más Ya te logro olvidar Y aunque te quise tanto Tu recuerdo me hace mal Ya no me duele más Ya te logro olvidar Pa' qué morir de pena Si la vida sigue igual Ay, yo Ay, yo Sigue tu camino sin mi amor Todo cambiará a partir de hoy Oh, ay, ya no me duele más Ya no me duele más Ya te logro olvidar Pa' qué morir de pena Si la vida sigue igual Ay, ya no me duele más 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 Y cause eso Gracias.